Bueno, en el año 2020 me graduó y en el año 2021 me vinculo a la alcaldía municipal de Chiquiza San Pedro de Iguaque a desempeñar el cargo de director de lente deportivo hasta la fecha. Bueno, porque he sido capaz de combinar mis dos profesiones, mis dos pasiones. Uno, licenciado en educación física, recreación y deportes. Y dos, por ser el primer árbitro egresado de la Juan, perteneciente a la categoría B del fútbol profesional colombiano. Que luchen por sus sueños, que trabajen día a día de forma inalcanzable hasta ver sus sueños realizados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!